Como nunca se ha avanzado en tema productivo, como nunca se están construyendo carreteras dobles vías que jamás hemos visto de departamento a departamento, de sectores a sectores, de regiones a regiones. En tema salud, hoy Bolivia está viviendo momentos históricos. El tema del Sistema Único de Salud Gratuito Universal. Para todos, en forma gratuita, atendiéndose en nuestro estado plurinacional. Y eso ha logrado nuestro hermano presidente Evo, junto con su pueblo. Por eso estamos acá, compañeros, compañeras, informándoles qué es lo que pasa con nuestro estado plurinacional. Todo este tiempo hemos recuperado nuestros recursos naturales. Hemos recuperado las empresas estratégicas que se estaban desrumbando, muriendo, se estaban desintegrando, se estaban desmantelando. Como los aeropuertos, hoy ha mejorado contundentemente, si hablamos de aeropuertos. También quiero que sepan, se ha empezado a industrializar lo que son los recursos naturales. Hoy más que nunca, nuestro presidente ha empezado a construir hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, paneles solares, para generar energía eléctrica. En los nueve departamentos, por igual, un trabajo contundente. La transformación o la industrialización de la urea, que se ha hecho realidad. Hoy en día, nuestros productores agrarios tienen la urea producida y industrializada en Bolivia, para poder utilizar y sembrar lo que son los cereales. Eso merece un fuerte abrazo a nuestro presidente Evo. También muy contentos de que nuestro presidente haya decidido industrializar el litio y el potasio. Hoy en este momento, se está industrializando, se está produciendo, dándole el valor agregado. O sea, nuestro hermano Evo, junto con nuestras organizaciones sociales del país, está transformando nuestro Estado plurinacional en forma integral.